¿Que soy muy dramática en lo que hago? Exageraste de pronto tu tono dramático. ¿Será? Un kilo, por favor. ¿Qué crees? Que ya no tengo tortillas. ¡Andrés! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Pues qué esperaban? Soy actriz de telenovela. ¿Y qué se vive en las telenovelas? Ay, llanto, drama. Y a veces, mucha pasión. Perdón que interrumpamos, ¿ah? Para mí México Baila es como... como una telenovela. Yo soy la linda Cinderella. Y Jonathan el Príncipe. ¿Y las jueces? Las hermanastras. Ya no lo puedo ocultar. Sí, hay muchísima química entre nosotros. Y eso lo vamos a seguir demostrando en esta siguiente gala. Porque lo que nos toca es una rumba flamenca. Esta telenovela tendrá un gran final. Con toda Hermosillo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!